En Europa, en Michoacán, un incendio en un centro comercial mueblero consumió cientos de muebles de madera y ocasionó millonarias pérdidas a sus propietarios. La conflagración se detectó casi a las 6 de la mañana de este viernes y de inmediato los cuerpos de bomberos comenzaron a combatir el fuego para evitar riesgos a inmuebles aledaños. Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el lugar resultó con daños materiales en un 25% de su superficie total, la cual consta de 4.000 m2, es una bodega en la que se almacenaba línea blanca, colchones, papelería de área administrativa y cosas de exhibición. Para Guasar TV, Sandra Saenz. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró tres tajos de explotación mineral de fierro que abarcan un total de 30 hectáreas en la mina denominada Las Truchas, ubicada en la tenencia de la mira de este municipio. Autoridades de la Profepa realizaron una visita de revisión a esa mina y la clausuraron a no encontrar las autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así como tampoco se mostró la aplicación de obras y actividades de conservación de suelos. Para Guasar TV, Sandra Saenz. En Jacona, Michoacán, autoridades estatales aseguraron una bodega con 1.110 cajetillas de cigarros de dudosa procedencia y detuvieron a tres presuntos responsables de la venta y distribución ilegal de estos productos. De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, se trató de un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en la que además de detectarse el producto presuntamente robado, se decomisó a los tres detenidos, armas y hierba verde con características de marihuana. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Un total de 420 productores michoacanos de ocho municipios han sido capacitados dentro del Taller Modelo de Extensión en Agricultura Sustentable y Tecnificada para la Nutrición Vegetal y el Control de Plagas y Enfermedades. Fabricación de insumos agrícolas como insecticidas, como fungicidas, como compostas, como lumbricompostas, como vinagres, todo esto para que el productor tenga bases sólidas y fundamentos científicos para que pueda hacer sus mismos productos y llevar a cabo una producción más sana y más limpia de sus cultivos. El proyecto nació en Michoacán por iniciativa del Catedrático de la Universidad Michoacana Rubén Quintero Sánchez y el taller está dirigido a mil productores de 20 municipios, entre ellos Cherán, Coahuayana, Tingambato, Paracho, Salvador Escalante, Uruapan, Briseñas y Morelia y otros de Veracruz, Guerrero y Yucatán. Para Guasar TV, Fátima Miranda. Mala alimentación, inmuebles inadecuados y malos tratos imperan en albergues, anexos y centros de rehabilitación del Estado, reconoció José María Cázares Solórzano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. Las observaciones fueron desde el inmueble, malas instalaciones, mala alimentación y presunciones de algunas violaciones a su integridad física. En rueda de prensa, el Ombudsman refirió que hasta el momento se han emitido 25 recomendaciones de 69 albergues visitados, algunos de ellos con irregularidades que podrían incluso derivar en la clausura. Para Guasar TV, Fátima Miranda. El Partido Revolucionario Institucional analiza a detalle los perfiles de candidatos a ocupar las presidencias municipales de Huétamo y Pátzcuaro para evitar que tengan algún nexo con el crimen organizado. En el caso de estos municipios de Huétamo y de Pátzcuaro, estamos en espera de conocer cuáles van a ser los perfiles que en su momento se puedan proponer, que garanticen la gobernabilidad y que camine en las administraciones tanto en Huétamo como en Pátzcuaro. En rueda de prensa, Marco Polo Aguirre, dirigente estatal del PRI, dijo que luego de que las alcaldesas se encuentren incluidas en el cerezo David Franco Rodríguez, acusadas de presuntos nexos con el crimen organizado, se debe evitar repetir sus historias. Para Guasar TV, Sandra Saenz. A partir del 2015, Michoacán recibirá fondos federales extraordinarios para infraestructura turística, especialmente recursos para pueblos mágicos michoacanos, dijo Carlos Joaquín González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Sectur. Por primera vez, el programa de Pueblos Mágicos tiene un cajón presupuestal individual que rondará en alrededor de los 4 mil millones de pesos de aquí a fin del sexenio, es decir, hasta el 2018. Michoacán será uno de los principales estados beneficiados al contar con seis pueblos mágicos. Con información de Antonio Ceguera Informa, Guasar TV. Con inocencia, atención, sorpresa y esperanza, alrededor de 60 niños y niñas que estudian el preescolar en la Casa de Cunas Felicitas del Río de Morelia, recibieron la visita de un grupo de expertos en risoterapia, conformado por agentes vendedores de seguros Alamo, que disfrazados de doctores, payasos y mimos, aplicaron una dosis de humor a los pequeños. Bueno, para empezar tomamos la capacitación de doctores de la risa y somos una empresa con conciencia social, que una vez al mes procuramos dar alegría a los enfermos, a casas de cuna, dándoles un rato de nuestro tiempo. Los agentes de seguros Alamo reconocieron que su labor altruista les reconforta el espíritu y les hace recibir una riqueza que va más allá de los bienes materiales. Para Guasar TV, Fátima Miranda. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana analizará la situación del Fondo de Pensiones de la Máxima Casa de Estudios, con la finalidad de detectar sus deficiencias. La idea del foro es conocer qué se ha hecho en otras universidades, instituciones de educación superior a nivel nacional. Queremos socializar esas situaciones. En rueda de prensa, el dirigente del SPUM, Lauro Rogelio Chávez, dijo que el foro denominado Análisis de la situación financiera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene el objetivo de sentar las bases para dialogar con la autoridad universitaria respecto al Fondo de Pensiones. Para Guasar TV, Fátima Miranda. Con entusiasmo recibieron los emprendedores de Michoacán la noticia que dio la contadora Diana Hernández Lomeli, delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán. Hicimos las gestiones necesarias en conjunto con los ayuntamientos para que nos autorizaran una extensión de la Semana del Emprendedor. Quiero comentarles que Michoacán es el único estado en todo el país que va a realizar esta extensión de la Semana del Emprendedor. La convocatoria estará abierta para los emprendedores que deseen participar para obtener apoyos de hasta 20 mil pesos para iniciar su pequeño negocio. Con información de Antonio Seguera, informa, Guasar TV.